Música Señores, gracias por continuar esta mañana acá. Como les decía, estamos pendientes de lo que está ocurriendo con este juicio del caso de Meli Peguero porque estamos llegando ya a las horas finales. Se podría producir en cualquier momento una decisión del tribunal. Allá se encuentra Indira Vásquez, la periodista Indira Vásquez. Gracias Indira por aceptar conversar vía telefónica a esta hora con la cosa como es. ¿Cómo estás? Bueno, Edith, buen día a todos los que están conectados. Bueno, sí, cuéntame en qué va el caso de Meli a esta hora de la mañana y cuáles son las perspectivas que hay. La audiencia estaba para la apariencia de las 10 de la mañana. Sin embargo, inició más allá de las 10 de la mañana. En este momento el Ministerio Público está presentando sus conclusiones. Estas son las conclusiones, para que la gente tenga una idea, la gente que está en su casa sufriendo. Las conclusiones son vincular cada una de las 51 pruebas que fueron presentadas en este juicio con los hechos que describe el Ministerio Público. Entonces, en este momento el Ministerio Público está conectando ya a la magistrada Ismarlin, la titular de la Fiscalía de aquí de San Francisco de Macorís y el magistrado Engel. Se encargaron las vinculaciones que existían entre Marlon y las pruebas a que se han hecho contra. En este momento el magistrado Regis está presentándolas y cómo se vinculan entonces en el caso de Marlon y Martínez. La expectativa para hoy es que solamente una de las partes pueda presentar su conclusión, es decir, el Ministerio Público y la parte querellante. Efectivamente, o sea, la parte que inculpa a estos dos que estamos mirando en pantalla, que es imágenes que nos ha mandado Indira un poquito más temprano cuando comenzaba la audiencia. Estamos hablando de que el Ministerio Público, la conclusión es la parte definitiva. Después de todos estos debates de estos días, el Ministerio Público concluye. Al final de esa lectura nos vamos a enterar cuántos años de prisión van a pedir para cada uno de ellos. Todo el mundo dice que 30 y 20. ¿Cuál es el ánimo? ¿Sabes o tienes algún adelanto de cuál será la pena que pedirán contra Marlon y Marlon? Sí, desde tempranas horas aquí se está preguntando esto y se habla ciertamente de 30 años para Marlon Martínez y 20 años para Marlon Martínez. Y hay muchas dudas de la población que se han hecho sentir a través de las redes sociales si realmente habían elementos probatorios para vincular a Marlon Martínez con la complicidad. Sin embargo, ellos han dividido el Ministerio Público en ese momento en que salimos del segundo tribunal colegiado. Ellos se están presentando en varios tiempos la participación de Marlon y Martínez. Es decir, previamente, y les puedo adelantar, previamente al asesinato. Y presentaban como anticipo de prueba las declaraciones de Bolívar Ureña donde decía que escuchó a Marlon y Marlon discutir y decirle a ella, categóricamente a su hijo, que tenía que resolver ese problema, que él no sabía hacer otras cosas, no sabía limpiarse las nalgas. Estas son palabras textuales del fiscal, pero sin embargo había preñado a una muchacha y que él debía de resolver esa situación. Entonces, esa es una de las partes de los elementos que ha sido aportado como prueba. También se presentaron los elementos durante y después del homicidio, que es lo que está del asesinato, lo que se está presentando en ese momento. ¿Y cómo vinculan eso, entonces, la participación de Marlon y Martínez? Bueno, yo quería saber si en esa audiencia hay parientes de Marlon y de Marlon. Porque uno siempre los ve como solos. Bueno, sí. En las audiencias regularmente hemos visto al hermano de Marlon Martínez, Henry Martínez, y también hemos visto a Sujel, ella es una de las personas que el Ministerio Público había detenido como una de las personas que se encargó de limpiar la casa de las conserjes, de las señoras conserjes de la casa de Marlon y Martínez. Sin embargo, en el día de hoy no hemos visto ni a Henry Martínez, ni ninguna persona vinculada con esa barra de la defensa de Marlon y Marlon Martínez. Sin embargo, te puedo contar, Edith, que en el día de hoy están más estrictas las medidas de su seguridad. Es decir, solamente pueden estar en el tribunal las personas que puedan estar sentadas. Ah, ok. Incluso familiares, solo los que puedan estar sentados. ¿Y los periodistas, supongo? Los periodistas también deben estar sentados. Solo los camarógrafos pueden estar de pie en los laterales de la barra de la fiscalía y de la barra de la defensa. Indira, tú que has cubierto muchos procesos. En este proceso, ¿cómo valora la participación de la prensa? Porque es un caso tremendamente mediático. ¿Qué tantos periodistas, medios de comunicación, cámaras hay en ese escenario? Se puede decir que la sala es bastante pequeña, pero está acopada de medios de comunicación. O sea, desde el que menos usted se imagine, hasta el mayor, todos están aquí colocados en las laterales. De hecho, te puedo contar que hay personas que están aquí, medios de comunicación, desde las 6 de la mañana. ¡Wow! Apostados para poder llevar la mejor imagen, porque al llegar tarde, y es una sala pequeña, entonces, sea casi imposible la visibilidad de lo que están planteando las partes. Yo recuerdo un caso muy mediático en San Francisco de Macorís también, que fue el caso Loara. Exactamente. Tú estuviste en esa cobertura esa vez. Una joven que fue asesinada precisamente, por lo que se imputó y se condenó a 30 años a una mujer. Sí, sí, que fue conocido precisamente en esta misma sala, aunque no son los mismos jueces, sí en la misma sala. Todavía aquí se hace referencia a los incidentes que provocó el juicio de Loara y que todavía dejaron marcas. Señalan algunos orificios en las paredes de unos supuestos disparos que se significaron en aquel momento y que entonces hacen vinculación ahora al conocer este caso. Pero también te puedo contar que los jueces han tomado algunas medidas en el día de hoy, tomando en frente a los incidentes que se presentaron el viernes pasado, como una falta de respeto entre los abogados al momento de emitir sus pronunciamientos delante del tribunal. Entonces, en el día de hoy, el tribunal ha determinado que solamente los abogados que tengan la palabra serían los que puedan pronunciarse. Nadie puede interrumpir y entonces hablar. Ningún abogado que no esté en uso de la palabra puede interrumpir. Exactamente, y tienen que hacerlo acorde a las normas, es decir, no decir epítetos descalificativos de ninguna de las partes. Sí, porque hemos visto, sí que se han pasado veces. ¿Cuántos abogados tiene Marlin? ¿Cuánto tiene Marlin? Bueno, Marlin tiene tres abogados, encabezada la barra por ingridir algo, y Marlin también tiene tres abogados. En el día de hoy solo hemos visto dos, pero realmente son tres abogados que tiene encabezada la barra por Ricardo Reina. La actitud de Marlin, que según las imágenes que tú nos mandabas, ella estaba así muy pensativa, ¿cuál es hoy? Sí, a diferencia de los demás días, a Marlin, conforme han ido desarrollándose las audiencias del juicio de fondo, se le ha visto más cabizbaja, cada vez está más cabizbaja. Está llegando la hora de la verdad, claro. Sí, Marlin es como una persona que está desconectada con el proceso. En algunos momentos, sí se le ve emocionalmente afectado, pero regularmente él es una persona que está como alejado del proceso, como si no estuviera evocando ningún tipo de sentimiento. A él, la figura de que no tiene capacidad mental para responder por sus hechos nunca se inscribió, ¿no? Nadie alegó eso. No, no, no. Eso no se alegó en él. Todavía no. Bueno, se supone que si dices que solo habrá tiempo para que presente el Ministerio Público, ¿cuánto rato lleva ya hablando el Ministerio Público? Bueno, a este momento, cuando son las 11 y 27 de la mañana, el Ministerio Público tiene más de media hora, pero se supone que las conclusiones de ellos, de acuerdo a los datos preliminares que pudimos recabar, son de dos horas. Dos horas va a ser el Ministerio Público y después la parte querellante, que es... Más o menos dos horas treinta. ¿Cuántos abogados tienen la parte querellante? O sea, solo como parte querellante constituida está la familia de Emily. Exactamente. ¿Cuántos abogados son? Tres. ¿Y quiénes son? ¿La encabeza? Eh, Hopperman. Ajá. José Hopperman. También está Noel Medina. Y hay otro abogado que lo hemos visto también, eh, cuyo nombre desconozco en este momento, o no puedo precisarles, pero sí, él también ha estado vinculado a las últimas audiencias. Tomando en cuenta que este ha sido un caso que ha removido tanto la conciencia dominicana, yo quiero saber si, por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales que se han hecho presentes, asociaciones, asociaciones de apoyo a víctimas de violencia, algo como eso sí has podido ver en estos días. No, no hemos podido ver eso, pero también porque la audiencia está siendo muy limitada. De hecho, el acceso al Palacio de Justicia en los días que hay juicio de fondo de este caso es limitado. O sea, a la entrada del Palacio de Justicia se preguntan a qué usted va, tiene que identificarse, tienen que verificar si ciertamente usted va a lo que dicen, porque, eh, es una, no, es una audiencia bajo muchos niveles de seguridad. Para que la gente tenga una idea y puedan verlos en sus pantallas, son más de dos de seguridad los que acompañan tanto a Marlin como a Marlon Martínez. Quisiera saber, a lo largo de este tiempo, yo, por ejemplo, tengo en pantalla al joven que estaba en la, que hacía labores como domésticas ahí, un poco de seguridad, de portero, en el residencial donde vivía Marlin. Ese es un video de archivo cuando a él le estaban entrevistando, y lo tenemos ahí. Yo quiero saber. Y este joven dijo, bueno, eh, Marlin me pidió ver los videos de la residencia, y después me mandó decir que la policía había buscado los videos, lo cual era mentira, desaparecieron los videos. Ese es un testimonio básico, y que es un testimonio inculpa, que le inculpa directamente. Sí. De todos los testigos que tú viste, ya que has estado en la cobertura de este, de este proceso, ¿cuáles son los testimonios que a ti te parecen, van a ser contundentes, para que los jueces, y las pruebas que tú has podido verificar y ver, que se han esgrimido, que sean, que conduzcan a una declaración de culpabilidad, como la gente espera, porque eso es lo que se espera aquí. Bueno, mira, Edith, son 51 elementos probatorios, lo que se han reunido en este caso, es decir, que son muchas pruebas, pero, pienso que, básicamente, elementos contundentes, que, que han llamado la atención de nosotros, al momento de estar aquí en la cobertura de este juicio, está ciertamente el testimonio de este joven de Kelvin, el mayordomo del edificio Don Luis, también está el testimonio del joven que le precedía, que es el joven con quien más le deja el recado, de que ciertamente se había llevado la policía este, de los videos. También, otro de los elementos testimoniales muy contundentes, fue claramente las declaraciones de la médico legista, de la encarnación, ciertamente su testimonio fue muy contundente, porque ella presentó que Emily no tenía útero, y que le habían desprendido, no fue una perforación del útero, sino que se le había desprendido el útero completo, y solamente en el abdomen, encontraron 35 huesos del feto, esas fueron unas declaraciones bastante contundentes. Que le desbarataron el bebé, eso, pero que también tenía golpes en la cabeza, o sea, tenía lesiones. Exactamente, y de hecho, ella dice, ella es su testimonio, por eso es contundente, porque ya más temprano conversamos con Ricardo Reina, el abogado de Marlon Martínez, decía que se trató de un aborto, y por lo tanto, de un homicidio involuntario, y él precisa que solamente, implicaría esos cinco años de decisión, pero, si no, que la legista ha sido clave, para desmentir, es que ella dijo, que el golpe en la cabeza, fue el que realmente, acabó con la vida de Emily Peguer, si uno de los dos, a la pregunta, si cuáles son los dos, si el desprendimiento de la situación, el golpe en la cabeza, cuál de los dos, fue contundente para su vida, ella fue específica, al citar, el golpe de la cabeza, es incompatible con la vida, el testimonio de Marlon, que habló de, cómo justificó Marlon, ese escenario, de ese cuerpo, un cuerpo golpeado, con un feto desprendido, de esa manera, con un golpe en la cabeza, cuando lo interrogaron, recuerda lo que dijo, bueno, él habló de que se trató, él solamente estableció, una parte de los derechos, porque dice que, él no podía confirmarlo, dice que, ellos no se habían puesto de acuerdo, que, ciertos no se iban a realizar, un aborto, que subían a la casa, que ya se había, que ya se había tomado una pastilla, que él desconocía, la pastilla del aborto, que ella había sido la que sola, se había tomado esa decisión. Bueno, perdemos, al parecer, perdemos la, la conexión con, ahora sí. Se decidieron hablar, entre ellos, y que, en ese momento, entonces, él se da cuenta, de que ella se está poniendo mala, que la lleva, se da cuenta, que ella comienza a sangrar, la lleva al baño, entonces, que ahí, cuando la lleva al baño, ella, se va sintiendo mal, la lleva a la cama, y entonces, va dándose cuenta, que ella va pidiendo, los signos vitales. Esas fueron las declaraciones. Sí, que murió dormida, que murió dormida, ese testimonio, que fue, una pastilla murió dormida. Exactamente. En sus explicaciones, faltó claramente, explicar, por qué el golpe en la cabeza, cómo llega el golpe en la cabeza. Y cómo la mete, por qué a una funda, a un saco, y la meten en una maleta. Exacto, y cómo también sale el bebé. Exacto. Porque él solamente dice que sangró, pero un bebé, de 22 semanas, como se ha probado en este tribunal, que tenía la criatura, y lo he dicho por la doctora, a Anneliese Taveras, que dice que la criatura tenía 22 semanas de gestación, es imposible que saliera de forma imperceptible. Por supuesto. Bueno, Indira, tú me adelantabas dos opiniones. Una era del abogado de la familia de Emily, y otra era el testimonio del defensor de Marlon. No sé si tienes chance para que te quedes ahí, y termino contigo después de escuchar, porque es un minuto y medio aproximadamente. Ok. Vamos a ver, señor director, esos cortes, es el video número uno, número tres, perdón, donde están los testimonios de estos dos abogados, que fueron cuestionados por Indira, Indira Vázquez, a quien le agradecemos muchísimo la posibilidad de conectar a esta hora de la mañana, para ponernos en un contexto, en un proceso que ya está culminando. Vamos a escuchar lo que ellos decían, poco antes de iniciar la audiencia. El ministerio público comienza por el orden que establece el proceso, y concluida la presentación del curso de cierre del ministerio público, entonces traeríamos nosotros la presentación de los actores civiles y caridad. Ese es el orden que tenemos previsto para hoy. La audiencia se someterá por lo avanzado de la hora, y el próximo día corresponderá a concluir a la banda de la defensa. Entonces, ¿ese día también se harán las réplicas y con las réplicas? Depende de si el tiempo da. Hoy nuestro interés es enfocarnos en resaltar las pruebas que fueron exigidas en este proceso, y hacer una vinculación entre esas pruebas, la conducta de los imputados y la norma penal que castiga las conductas que han generado conflictos. Parece bien las pruebas más fuertes, porque vimos aquí muchos comentarios de la barra de Omar Marlon Martínez, de la barra de la defensa, contra muchas de las pruebas. Sin embargo, eso no es tan así. El testimonio del boli dado en la audiencia preliminar a través de un artístico probatorio, unido al testimonio de Kelvin, el conserje del edificio, unido al video tomado de la casa del frente, son situaciones incontestables que darán al trate como una condena. Bueno, el Ministerio Público intentará, va a hacer su discurso de cierre, esperemos que sea breve, porque en realidad no tiene nada que probar, al igual que la parte querellante, que también hará su discurso de cierre, ellos no han probado lo que ha, por lo cual se envió a Marlon al juicio de fondo, y después vendremos nosotros con otras alegaciones y después la parte de Marlon. Ese es el orden de los discursos. No creo que en el día de hoy, ni yo ni Marlon podamos exponer nuestro discurso de cierre en el Estado. ¿Y cuál será la estrategia? Abogado de Marlon, de Marlon Martínez. Indira, entonces, para cerrar, hoy están presentando sus conclusiones, el Ministerio Público que terminará pidiendo 20 y 30 años de prisión, es lo que todo el mundo, y según los datos que me das, parece ser que es el sentido de esta audiencia, pedirán 20 años para Marlon, 30 años para Marlon. También hablará la parte civil constituida que representa a los familiares de Emily Peguero, y se supone que estos quedan para una próxima audiencia. ¿La próxima audiencia sería mañana? No, está pautada para el próximo lunes 29, pero recordemos que para este día hay una convocatoria a un paro en toda la región norte. Entonces, dependerá ya de la situación, cuando se lo propongan los jueces, porque recordemos que San Francisco de Macorís, que significan unas huelgas bastante controversiales, entonces, va a depender del pensamiento del tribunal, ciertamente, acatará, si se lo hace el líder del Ministerio Público, de que no se haga el lunes. Entonces, la próxima cita, que ya habíamos pautado, es en la parte 30. Bueno, Indira, muchísimas gracias, muy amable de tu parte, gracias por aceptar conversar conmigo aquí en La Cosa Como Es, y por supuesto que a partir de este momento estaré en contacto para dar seguimiento a este caso. Gracias, doctorita. Muchísimas gracias a la periodista Indira Vázquez. Vamos a la pausa. Cuando regresemos a esta pausa, vamos a hablar con una psiquiatra. Miren, qué día más oportuno para hablar con una psiquiatra. Ella es nuestra colaboradora habitual. Cuando regresemos, estamos con la doctora Pacheco. ¡Gracias!